¡Muy buenas Nakamasuelis, Nakamasuelas de zapato, Nakamasielos, guapetones y guapetonas! ¿Cómo los llevan todos por aquí, por estos lares, por las tierras del señor, por las tierras de Ichiro Godasama? Tras solamente una semana sin One Piece, porque la semana pasada tuvimos y la anterior también, y esta también tenemos, estamos de enhorabuena. Nos estamos en el Mario Kart, ahora mismo estaría sonando la música de Invencible, la de pim, 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 voy a ponerme el cosplay de Elbaf, ¿vale? ¡Nakamas! Paciencia, que ya lo tenemos aquí. ¡Nakamas! Estoy listo, vamos a estrenar el cosplay de Elbaf, por fin, después de dos años, el cosplay de Elbaf. ¡Suuuuuuu! ¡Oda San! ¿Cómo se llama este nuestro capítulo? ¡Aventura en el país misteri... misterioso! ¡Me voy a tener que quitar el cosplay! O sea, no he ni empezado el capítulo... ¡Me voy a tener que quitarme el cosplay de Elbaf, en serio! O sea, ¿no estamos en Elbaf? ¡Oda San! Mini historia, ¿vale? El viaje por los templos de la chica Oni Yamato, volumen 15, el Damyo de Kuri Inuarashi está preocupado por las desapariciones. Claro, ahora es verdad que todos los vainas rojas son Damyos ahora. A ver, evidentemente, bro, es Elbaf. Y si no es Elbaf... ¿Por qué tú lo males? Si no es Elbaf, es alguna isla de Warland, con lo que esto ya es perteneciente al arco de Elbaf. Me la pela, o sea, bro, tenemos vikingos ahí, o sea, parecen mis hermanos. ¡Hay un incendio! En medio del caos. Debemos ir por agua para apagarlo. ¿Qué es ese olor? Mira, el árbol Adam. Esto es el puto árbol Adam, ¿eh? Es en el bosque si el Yggdrasil... ¿Yggdrasil? El Yggdrasil... Esto es de la mitología nórdica, literalmente. Si el Yggdrasil llegase a quemarse, sería el fin de este país. Debemos reportarlo al dios del sol, Sama. ¿Al dios del sol? Mira, es todo... Ahí va, mira, es todo rollo Lego. Sí, sí, qué fuerte. Es todo rollo Lego, ¿eh? Mira, mira, mira. Espero que lleven buenos zapatos, porque como... Como les toque ir descalzos por aquí y piensen un Lego... Dios del sol, ¿eh? Al dios del sol. Pero si el dios del sol... ¡Buah! Loki. Se está haciendo pasar por el dios del sol como dios del engaño que es en la mitología nórdica, ¿eh? El Yggdrasil, qué guapo, tío. Yggdrasil exige... ¡Hola, hola! O sea, solo en esta página, tío, ya me han petado la puta mente entre el rollo Lego. El puto árbol ahí, que igual o no, no sé si es el árbol Adam. El dios del sol, ¿cómo que el dios del sol? El dios del sol es Luffy, es Nika. El Yggdrasil, la madre que me parió en una viñeta, tío, ya está. Podemos cerrar ya el directo, ¿eh? ¡Joder! Claramente algo ha sucedido. Mira qué putos pedazo de avispones. Por eso las abejas soldados han caído desde los cielos. A todo esto, claro, es verdad. O sea, ¿qué será lo que está produciendo este incendio? Según la gente del bosque, era el sonido del dios orejas cayendo. Dios, pero ¿cuántos dioses hay aquí? No puede ser. ¿Cómo un conejo gigante podría ser derribado? Castillo Vigste... Oye, estamos empezando fuerte esto, ¿eh? Cambie, boom. ¿Tan heavy que hay? Me está descolocando. ¡Ya! ¡Sigue viva! Vale, aquí dentro está Nami. ¡Qué abeja tan grande! ¡Ay, qué guapa, eh! ¡Qué guapa está Nami! Con rollo los ricitos estos aquí. ¡Qué guapa! Buen día, Nami. ¿Dónde estamos? Se supone que debíamos estar en el barco de los gigantes, pero estamos en un sitio que no conozco. ¡Ay, qué mona! ¡Pobrecita! ¡Guau! ¡Alguien que me ayude! ¡El Ufizar o Sanji-kun! ¡Hasta... ¡Hasta Usopp me serviría! ¡Hasta Usopp! Fíjate en los dibujos, está muy bien dibujado todo, más de lo normal. Sí que es verdad que está como muy detallado todo, está muy cuidado. Pedazo outfit pa' Nami, ¿eh? Me he vuelto loca. No recuerdo haberme cambiado de ropa. ¿En dónde estoy? ¿Es un sueño? Estoy en un castillo. ¿Quién es este? ¡Oh! ¡Nami! ¡Oh! ¡Es la voz de Usopp! ¿Pero este de aquí? ¿Este quién es? Es Loki, bro. Es que es el puto Loki, tío. Van dando outs. ¿Qué tipo de suelo es este? Está demasiado abultado. Ya ves, ¿eh? Como el puto Lego. Lo dije... Creo que lo dije en la review o en el directo, no me acuerdo. A Nami aquí estoy seguro, si es Loki, el que está haciendo todo esto, aquí Loki le ha montado un escape room, literalmente. ¡Dios! Hostia, es verdad. Está como... Siento como que no lo ha dibujado Oda en el capítulo, ¿sabes? O sea, como esta cara, luego esta cara... No sé, es raro. Pero me gusta, ¿eh? Me agrada. ¡Es muy grande! ¡Piii! ¡Ja, ja, buh! Por cierto, Oda no se ha olvidado de lo de los culos de Head, ¿vale? Eh... Pues bueno, pues sigue. Oda sigue. Ha aprendido a dibujar culos y ya no hay quien le quite los culos de la cara. ¿Y se enfada? Pero... Pero... ¿Qué coño pasa aquí? ¡Ah! No... No quise asustarte. ¿Dónde está Susopp? ¡Por aquí! ¡Ayúdame! ¡Oy va! ¡Oy va! ¿Y este bicho? Sí que es Susopp, ¿sí? Me pidas ayuda, pero mírame. Esa cosa es un monstruo. ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué tengo una corona de rey? Será... No creo que sea Akuma no mi, ¿no? ¿Y qué coño? Ese es un gato, ¿no? Gigante. También estoy en problemas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Es un castillo de monstruos? ¡Piii! Me encanta el sonido, tío. ¡Piii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sal de ahí, Zeus! ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡Voy a caerme! Se va a caer y entiendo yo que... Que Zeus lo evitará. ¡Por ahora toma esto! Bueno, no, se está cayendo, sí. Se está cayendo y le mete un pedazo impactrón a legendario. Usopp está aquí que... ¡Ja! Me encanta Usopp. Le han puesto barba, bro. Le han puesto barba al puto Usopp. ¡Ja, ja, ja! Vale, vemos cómo cae. Cae ahí amortiguado. Mientras tanto, el erizo extraño este que perseguía a Nami, pues se come un... Una electrificación legendaria. Cae y parece que de rebote también al Neko este le cae la electricidad. Y aquí están Usopp y Nami. Vale. Sí que está mejor dibujado, ¿eh? Sí. Tengo mal presentimiento también yo. Giro. Es que aquí es turbio, ¿eh? Y Usopp está muy bien dibujado y Nami también, sí, sí. Es que no sé si entendéis lo que digo, pero es como si no estuviera dibujado por Oda, literal. O sea, Oda, de normal, es menos cuidadoso con los dibujos. Y están como más cuidaos. ¡Nya! Los dos aquí a correr. Qué guapos los pantalones de Usopp, parece Queen. Oye, Usopp, ¿sabe qué está sucediendo? Cuando desperté ya estaba aquí. Estábamos juntos, ¿no? Bebíamos a bordo del barco de los gigantes. Exactamente. Es raro, es que está demasiado bien dibujado. Es como si el Oda Prime volviera. Pues un poco sí, la verdad, ¿no? Puede ser un poco eso, el Oda's Prime Return. Sí, fue ese licor. Dijeron que podría causar alucinaciones, ¿verdad? Ese licor era llamado Hada Verde. O sea, la absenta que dijeron, ¿vale? Vale, aquí parece que se colocan como bien, como en un balcón o algo así, ¿no? No hay salida. ¡Wow! Está muy alto. Ya ves, ¿eh? Y todo rollo Lego a muerte, ¿eh? Es muy raro. O sea, es como si... O sea, lo que estoy sintiendo ahora es como si un día sueño que leo un capítulo de One Piece. Algo así. Porque esto como súper... O sea, bro, venimos de Egghead. O sea, es como... Me está haciendo sentir una nueva sensación este capítulo. Acabas de decir algo sobre alucinaciones, Nami. Si ese es el caso, ese gato enfrente a nosotros... ¿Qué? ¿Es una alucinación? Usopp, no es buena idea eso. Yo, de verdad, creo que no es buena idea. O sea, no me da a mí la sensación de que sea una alucinación del Neko. Toma. Usopp. Literalmente Usopp se acaba de comer un zarpazo. Legendario, ¿eh? Hostia, la barba, es verdad. Le voy a quitar la barba. Vamos a tener un nuevo Higge. Uso Higge, barba de mentira. ¡Ojo! Uso Higge, me gusta, ¿eh? Mira, mira, mira. Todo el... Pero medio... Bro. Bro. Me dio castillo a la mierda aquí con el gato enfadado. Y Usopp y Nami volando por aquí. ¡Qué random! Está siendo el capítulo, ¿eh? Mira aquí como eso, pues... Usopp cae... O sea, Nami cae junto a Usopp. Aquí el bicho gigante este. Hostia, de repente un puto león, de repente. ¡Qué! ¡Un león! Este es nuestro fin. Usopp, despierta. ¡Nos matarán! A ver. Zoro, Luffy... No estaban en el barco. Pueden ir apareciendo ahora mismo en estas situaciones. ¡Mira Usopp! Ah, vale, no. No me uses de escudo. Yo diciendo, mira Usopp que se va a poner aquí para proteger a Nami. ¡Qué valiente! ¡Por fin da un pasito! No me uses de escudo. O sea, no está ahí por voluntad propia. ¡Nami-san! Vale, ya está. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al primero que va a aparecer en protegerle. Míralo. ¡Ay va, ay va, ay va! ¡Pero qué elegancia es esta! ¡Qué elegancia es esta! ¡Giarcer! A ver, poco a poco. Poco a poco. Me da a mí que van a aparecer los tres de golpe, ¿eh? Y vamos a ver a los tres con un pedazo de outfit. ¿De guano? O sea, de guano. Joder, me he quedado en guano yo todavía, ¿eh? Ni es que me he quedado en guano. Un pedazo de outfit de Elbaf. A los tres a la vez, ¿eh? El crimen de hacer llorar al ser amado es pena capital. Diablo, Jambe, Epaule, ¿vale? ¡Mira, Luffy! ¡Con cuernos! ¡Qué guapo! ¡Giarcer, como no! Elephant, ¿vale? Y Zoro... ¡Oh, no, 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 no! ¡Santorio, Kakuyo Tatsu! El león, su ataque es... ¿Vale? Y mira, 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 a ver. ¡Bum! ¿Vale? Sanji aquí metiendo un patadón de la hostia con el Maki, ¿vale? Luffy. Elephant, Whip. Que debería estar... Aquí está la patada de Elephant. Y Zoro... Cuidado con Zoro, ¿eh? Cuidado con Zoro que pueden pasar cosas aquí. Strike. Y vemos cómo... Nami, esto ya es más de Oda. Este dibujo ya sí que es más de Oda. Y vemos cómo cae y de repente... Como que se desinfla, ¿no? Y, o sea... O sea, este... Este... Este tigre... Era el gato de antes. O sea, la hostia es solamente al tigre. Y de repente vemos cómo está el tigre. Y cómo... Vale, ahí abajo... Oh, ahí abajo se vienen los outfits bien vistos, ¿eh? O sea, tigre no, león, perdón. Oigo. ¿Y esta máscara? ¡Mira esto! Los cinco... ¡Los cinco clásicos! Lo que dijimos en el directo... En el capítulo anterior. Que se vinieron aquí los cinco clásicos que estuvieron en Little Garden. ¿Qué? ¿Se convirtió en gato? ¿Se convirtió en un gato? Luffy... Luffy en lo suyo. ¿Sabrá rico? El conejo a la parrilla de antes estaba delicioso. Sí, sí. ¿Cómo que conejo a la parrilla? El conejo que estaban hablando antes, arriba. En el capítulo, al principio. Se lo ha zampado Luffy. El dios orejas. El dios orejas se lo ha zampado Luffy, bro. Namisan estaba muy preocupado. Tenía mucho miedo. Sanji-kun. Mataron a... Mataron a Ushou. O sea, ¿cómo que mataron, bro? O sea, que no eres Nico Robin. Aún estoy vivo, maldita. Me has usado como escudo. Como escudo. El dios orejas ha sido comido por Luffy. Yo me quedo con eso. Bueno. Vale, y tenemos aquí lo que es el Yggdrasil. Mira, va. Mira, míralos, míralos. Uy, qué corto el capítulo, ¿no? Hay más gigantes de esos. Sí, está delicioso. Los derrotaré sin pensarlo. Qué majo Luffy. Zoro, qué raro con esto, ¿no? Debemos hallar el mar y el barco. No sabemos qué ha pasado con el resto de nuestros nakamas. Qué bien oda separándolos, tío. Hablando de comida, esa colmena y las abejas soldados que derrotaste. Siendo un cocinero te puedo decir que eran muy nutritivas, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo que soy muy Team Zoro. A Sanji creo que le sienta mejor el outfit que a Zoro, ¿eh? Y eso que soy Team Sanji. ¿Por qué están tan bien adaptados a todo esto? ¿Dónde estamos? El próximo número tendrá color spread desafía en lo desconocido. Y One Piece se tomará un descanso la próxima semana. La serie regresa en la wikision en Jan 45. El 7 de octubre. Mi cumpleaños. Ah, no. Mi cumpleaños es el 6 de octubre. ¿What? Pues me gusta más Sanji que Zoro, ¿eh? Y que Luffy. Lo único que me ha pasado es que me ha sabido a muy poco el capítulo, ¿no? El capítulo se resume en... Hay un incendio. Oh, no. Un gato nos está persiguiendo. Oh, no. Se ha convertido en león. Vamos a morir. Aparecen los tres mugiwaras del trío monstruoso para salvar a Luffy y a... O sea, a Nami y a Robin. ¿Alar? Y ya está. Literalmente es lo que ha pasado. Bueno, sí. Y que... Y que Luffy se ha comido a un dios de Elbaf. Muchas gracias, Portón. Acá más. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y deisle likecito si os ha gustado la reacción. Y lo he dicho. Nos vemos mañana con mucho más contenido. Chao, chao. 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 Chao, chao.